Banco de Occidente ha sido uno de los principales patrocinadores de Teletón. Desde su primera edición en 1987 hasta la actualidad, logrando sumar importantes aportes año con año en nombre de toda la directiva, empleados y donantes. Estamos muy contentos de poder anunciarles que una vez Banco de Occidente está para apoyar a la Teletón. Lo hemos venido haciendo desde 1987 en calidad de donantes, benefactores, patrocinadores y en los últimos años hemos venido creando un promocional que ponemos a disposición de todos nuestros clientes a nivel nacional para apoyar a Teletón. Desde ya, este vaso ya se encuentra en todas las agencias de servicio de Banco de Occidente y usted puede ya solicitarlo. En lo personal les recomiendo que se lleven los tres. Es una colección hermosa, no dudamos que la campaña va a ser todo un éxito y sabemos que el día de la gran fiesta Teletón vamos a estar anunciando el importante donativo que se recaudó a través de esta bonita promocional iniciativa. Para esta nueva edición y al igual que en años anteriores, brinda a los hondureños la oportunidad para tan importante causa con un artículo utilitario como lo es el vaso solidario que servirá para aportar sus bebidas frías o calientes satisfaciendo sus necesidades. Hoy estamos presentando oficialmente el vaso solidario. Es un vaso que Banco de Occidente en apoyo con Cicerón hemos podido desarrollar y que lo vamos a poner a partir de esta fecha a disposición de todos los hondureños por su donativo de 250 lempiras. Banco de Occidente les va a estar obsequiando este lindo vaso que además es coleccionable. Son tres versiones y nosotros hacemos la invitación para todos, para que lo adquieran y si es posible se lleven los tres vasos coleccionables. A Banco de Occidente le encanta poder apoyar la Teletón. Sabemos que son miles y miles de personas que se ven beneficiados y lo más importante es que eso es una obra de amor que llega con excelente servicio personalizado y de atención para las personas que más lo necesitan, los que no pueden pagar por este servicio. Ahí llega Teletón y hemos podido a lo largo de la historia ver cuántos casos testimonio de niños, de niñas, de adultos que son beneficiados año con año con la atención de los centros Teletón.